el ciclista más famoso el ciclista más famoso aquí mira boche eso era para tiene una bicicleta de tres pisos como está mi amigo vos sos ciclista apasionado muy contento muy rico ese muy rico como es tu nombre ese era de donde vos sos de paraños este es tu bicicleta si esa es fabricación mía mismo mira vos tiene cuánto tiene allá desde abajo la corona tiene ahí tiene cadena aquí en el medio y allá arriba tres andar tres andar si vos fabricaste si vos sos apasionado por la bicicleta si ese es solo un paseo yo soy apasionado y como viniste te invitamos para participar hoy el director convicto en el primer encuentro yo estaba ya acá y achó muy lindo ahora muy más rico espectacular si si excelente y como hacer así únicamente vos podés bajarte recostarte por la columna así verdad no entendemos para poder descender para bajar de la bicicleta hay que recostar si hay que encostar algo que está más alto para hacer excelente fuerza gracias 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 por participar ahí está mirando este es nuestro amigo ciclista que participó y causó una sensación aquí en villa de gatimí durante la el recorrido que se realizó por el día del camino estimado amigos del portal de curu bate así se sube en su bicicleta de tres pisos este tipo de apasionado por la bicicleta vino a villa gatimí a compartir ahí ahí está eso era vamos a acompañar vamos a acompañar vamos a acompañar ahí cuando se mueve se mueve se mueve esa fuerza ya se va ya nuestro amigo el ciclista de paraños que vino a participar hoy aquí con nosotros en villa gatimí ahí está ahí le seguimos ya ya se va rumbo a paraños rumbo a paraños dale chau chau ahí está ahí los ciclistas apasionados y otra bicicleta también acá tipo es espectacular ahí está rumbo a paraños pero hay otra bicicleta que tipo motocicleta también ahí está moviendo y nada de local este es el local ya miramos de espectacular será ahí está